El IBEX 35 cierra con leves caídas este martes, aunque consigue mantenerse por encima de los 10.100 puntos. Dentro del selectivo español destacan los fuertes recortes en laboratorios Rovi tras publicar resultados. Naturgi, que también ha anunciado las cuentas del ejercicio fiscal 2023, ha perdido alrededor de un 1% en la sesión. Por su parte, Grifols apenas se ha movido después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya dicho que en unas semanas publicará sus conclusiones sobre la compañía tras lo ocurrido con Gotham City Research. También ha dicho que ha tenido que pedir información adicional a la farmacéutica. Hoy no ha habido muchos datos macro muy determinantes a la espera de que mañana se publique el PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre. El jueves se conocerá el defractor de consumo privado de Estados Unidos y el viernes la inflación de la eurozona. Estas dos últimas referencias serán muy importantes y se seguirán con especial atención para tratar de adivinar cuáles serán los siguientes pasos del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por otro lado, el Bitcoin supera los 57.000 dólares por primera vez desde finales de 2021 en un avance que ha encontrado respaldo en las entradas de capital en los fondos cotizados en bolsa que compran la criptomoneda Reina.